Es difícil, si se quiere hasta desesperante, frustrante, ver tantos jugadores buenos en la selección argentina y verla más disputar los partidos que jugarlos. Hoy eso pasó frente a la selección de México. Claro, había que ganar el partido, punto. Hasta ahí cumplió la selección argentina. Pero no fue fácil frente a un México que nos sorprendió porque salió a presionar la salida de Argentina, lo que hizo que continuamente errara la selección en su salida. Lo vimos con Rodrigo de Paul, que sigue siendo una duda completa. Ha tenido un Mundial bastante discreto, por no decir malo, el jugador del Atlético de Madrid. Di María, como siempre, el socio ideal para Leo Messi, habilita, hace la jugada toda él, habilita a Messi, hace un pase para que Messi, sin mayor marca, pudiera acomodarse y pegarle para finalmente mandarla a guardar. En el segundo tiempo, porque en el primer tiempo no hubo nada para la selección argentina. De hecho, sí tuvo una opción clara de pelota quieta la selección de México. Con el gol de Messi, se abrió el partido. Antes había entrado Enzo Fernández, que fue clave para que Argentina jugara un poco más. Para que Argentina dejara de pelear el partido y lo jugara, como terminó siendo. Y terminó siendo tanto que México, adelantando un poco las líneas para ir a conseguir el empate, en el desespero, por supuesto, porque no le servía el resultado. Pues de esa manera llega la oportunidad para Enzo Fernández y un señor golazo, donde no puede hacer nada Memo Ochoa. Claro, Argentina gana, sigue viva. A Polonia contra Polonia será favorita, pero tiene que mejorar muchísimo si quiere seguir peleando por el título del mundo.